de San Luis Potosí no nada más demográfico sino en extensión territorial en urbanismo muy fuerte muy grande yo tengo en este tema más de 45 años y he sido creo que siempre urbanizador más que constructor de viviendas y explícale la diferencia porque yo creo que hacerlo con urbanización es lo que nos faltan las grandes capitales y luego nada funciona hacer la urbanización con planeación así es la planeación debe de estar totalmente ligada con el urbanismo San Luis Potosí es una ciudad muy importante históricamente desde la fundación de la ciudad del centro de México fue la última ciudad al norte que se fundó una ciudad importante con toda esa riqueza arquitectónica que tiene tiene una riqueza arquitectónica envidiable muchas ciudades no la tienen porque tiene una cualidad el trazo del centro histórico está está limitado con visuales no es un rectángulo sino que tú te paras por ejemplo en una calle y al fondo vas a ver una iglesia y volteas al otro lado y al fondo ves otra iglesia y ese casco el casco histórico que acaba de ser nombrado matrimonio de la humanidad por la ruta que llevaba y traía los productos para la minería llevaba el azogue o el mercurio para poder tratar la producción de la plata y el oro y regresaban con el producto con la plata y con el oro y lo llevaban hasta Veracruz y salían barcos a España entonces tiene tiene una historia es parte de la historia de México es una parte sin duda y aparte que soy ingeniero civil me gusta la hidráulica también fui invitado por un gobernador y gobernador Marcelo de los Santos para ser director de la Comisión Estatal del Agua y eso me dio la oportunidad de conocer los problemas del agua en el estado y el gran problema del agua aquí en la ciudad es que dependemos en un 90% en 90% del subsuelo realmente tenemos muy poca agua de lluvia que se acumula en las presas y que se distribuye como agua potable entonces nosotros tenemos el riesgo al ratito mi amor el riesgo de un colapso de que llega un momento que los pozos empiecen a producir agua con contaminantes como arsénico como flúor como y ya no se pueda revertir ese asunto apta para el consumo humano entonces ya no debemos de extraer tanto el agua del subsuelo y tenemos que traer agua de otros lados o utilizar presas para que el agua de lluvia se quede y pueda ser utilizada el licenciado Ricardo Gallardo está decidido a sacar dos presas que han estado ya hace más de 10 años en proyectos desde que yo estaba en la comisión pero parece imperativo o sea hay que hacerlo ya ¿no? las presas se llaman el palmarito y las escobas y estas dos presas sirven para alimentar a la presa más importante que es la presa de San José y de ahí surtir potabilizar y surtir a la ciudad todas todas las obras que se hagan con esa intención de detener el agua de lluvia es buenísimo para la ciudad aparte de traer agua de otros lugares como el acueducto del Realitos un acueducto que se hizo para traer agua a San Luis Potosí pero viene desde el estado de Guanajuato son 120 kilómetros de acueducto que están haciendo los estudios para tratar de reestructurar o para traer agua de otros estados estados o prensas o cuencas y poder lograr depender menos de los pozos para depender menos sacar 30% de pozos de operación y traer agua de otro lado o de otras presas con esa finalidad y de alguna forma si me pidió una opinión el licenciado Gallardo y estoy con mucho gusto que podría ayudarle en eso cerca del 80% del grupo en el grupo está en la zona industrial ahí hay más de 50 mil empleados 60 mil 70 mil están creciendo hacia muy rápido y la única vialidad que llega a toda esa zona industrial que es la carretera 57 ya está saturada hay un gran problema de tráfico ya para llegar a las empresas a la zona industrial a las fábricas es conflicto es un conflicto de una hora tienes que levantarte una hora y eso operativamente a la larga se va a poner peor obviamente están ya dos fábricas a punto de las armadoras de entrar en operaciones y bueno vas a ver que se puede ocasionar esto un gran problema ya hay un proyecto que se está analizando por muchos actores Estado Federación y el municipio una vialtera que va a unir Rocha Cordero su libramiento con el eje 140 de la zona industrial eso va a permitir hacer un arco un libramiento y desviar el flujo y el tráfico bajarle a la 57 y mandarlo por otro lado y la tendrán que hacer así tal cual como dices afuera como en un perímetro es un libramiento un libramiento tal cual y me imagino que además la inversión también va a ser importantísima verdad si es una inversión de más de mil millones de pesos y es un proyecto para cuando o para cuando lo ves bueno ese proyecto estamos nosotros apoyando también a ese proyecto con el proyecto ejecutivo con la tierra estamos consiguiendo la tierra para que no sea proyecto no sea problema porque a veces que esos grandes proyectos no se pueden realizar porque hay obstáculos de posición de tenencia de la tierra en este caso estamos liberando todos esos obstáculos para que se pueda realizar lo más pronto posible con mucho gusto ya te queremos ver aquí te digo que ya amenazo con quedarme con volver aparte parece que eres de aquí no tengo ahí por ahí a mi abuelito paterno chau carista chau 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 Gracias por ver el video.